Amiguetes y novietas Amiguetes y novietes Amiguetes y novietes Amiguetes y novietes Y tu seras El mas castigo en la eternidad Despeinando a la cerveza Y con camisas o ratón Te trabas con sabor Las suertes de rock and roll Rock and roll Con salero y sin papeles Te paseabas por el furo Una caña de mao Y una guerra por el duro Con de culo Y por eso dicen que Roca va a morir Una vez mas Menudo jare por ayer Va a salgar mis pasos Pa amorecer Tu armónica Y dejaras a la gente Te atoneta Garneando Tu palmeto Pinturero 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 Coulis Es Montero Genial figura hasta el final Música popular Famoso en el mundo entero Mundo entero Y por eso dicen que Tu palmeto Tu palmeto Una vez mas Donde te encuentres Allí el ritmo no parara Tu palmeto Y tu seras El mas castigo Que haya entrado en la eternidad Tu palmeto Una vez mas Menudo jare por ayer Por ayer vas a organizar Tu palmeto Tu palmeto Tu palmeto Y dejaras a la gente Te atoneta Con tu palmeto Tu palmeto Tu palmeto Una vez mas Donde te encuentres Allí el ritmo no parara Tu palmeto Tu palmeto El mas castigo Que haya entrado en la eternidad Carveando Tu palmeto Pinturero Música 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 Música